La paz, hermanos, no es la ausencia de problemas, porque yo no creo que exista ni una sola persona que tenga una ausencia total de problemas. Tal vez vos estés viviendo hoy un momento donde vos no tenés problemas, pero si tu papá está un poco más de salud, ya te quita un poco tu paz. No es necesario tener grandes problemas para decir, no tengo tanta paz. Pero hay gente que sí tiene realmente tormenta en su vida. Y por eso te quiero decir que la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la suma de poder para enfrentar esos problemas. La paz es la capacidad que el creyente tiene para hacer frente a esos problemas y salir adelante. Y te repito la frase, la paz no es ausencia de problemas, sino la suma de poder para enfrentar esos problemas. Gracias por ver el video.